El Instituto Evangélico Delfina Mejía entregó nuevos profesionales al municipio de Omoa y a este país, Honduras. Profesionales jóvenes y también profesionales adultos, porque esta institución educativa pues tiene programas alternos para los que ya peinamos canas. Felicidades a todo el cuerpo de docentes, a su directora, la licenciada Jennifer de Smith, al licenciado Nahum Smith, quienes esta pareja pues está al frente de esta institución educativa. Como siempre lo digo, sobrevivieron en los años difíciles en los cuales los otros, que aparentemente eran mejores, fracasaron. El Instituto Delfina Mejía ya demostró de qué está hecho. Cabe mencionar que en esta promoción se graduó mi hija. Sí, también aquí se graduó de noveno grado. Así es que el agradecimiento a todos los docentes por el apoyo, porque los maestros también hacen el papel de padres y de madres. El lugar fue, nada menos y nada más, el Hotel Sol del Caribe, hoy con nueva administración. Un precioso lugar, con piscina de lujo, bonito. Y sobre todo la buena atención y la calidad de la comida. Pues fueron un bonito grupo, el cual se graduaron y están listos para enfrentar la vida de diferente forma. Ya que hoy en día, hasta para trabajar en las máquinas, necesitan un título. Y como decían, y como decía ya mi desaparecida madre, a hoy hasta para barrer quieren títulos. Por eso es necesario, a la edad que sea, buscar ese título. Y hoy hay muchas opciones. Está Elie, está Educa Todos, y está el Instituto Delfina Mejía, quien le brinda esa oportunidad. Así es que muchas felicidades, mi hija Fabiola. Lo lograste. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque ella también estudia enfermería y está en lo que es el trabajo social. Y le toca obligatoriamente estar en el trabajo social y lo que es atendiendo el estudio. Voy a dejarles a ustedes este video de lo que pasó esa noche, de lo que fue la graduación de los alumnos y alumnas del Instituto Delfina Mejía, desde el Hotel Sol del Caribe. Escuchamos. ¡Adiós! 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 La alumna Leslie Arlet Pérez ingresa con su padrino Marco Antonio Hernández y los recibimos con fuertes aplausos. La alumna Leslie Arlet Pérez ingresa con fuertes aplausos. La alumna Reina Isabel García Benítez, acompañada de su padrino Juan Carlos García. Recibimos con fuertes aplausos. Hacemos el llamado al alumno Marlito Dones Jiménez, acompañado de su madrina Yesenia Marisol Jiménez y los recibimos con fuertes aplausos. Recibimos con fuertes aplausos. Hacemos el llamado al alumno Oscar Rolando López Vázquez, acompañado de su madrina Nubia López. Y los recibimos con fuertes aplausos. Enseñamos el llamado al alumno Marlito Dones Jiménez, acompañado de su madrina Yesenia Marisol Jiménez, acompañado de su madrina Yesenia Marisol Jiménez y los recibimos con fuertes aplausos. el llamado al alumno Denis Gustavo Martínez Mendoza acompañado de su madrina Grimi Cristina Caballero recibimos con fuertes aplausos aplausos nuevamente solicito un fuerte aplauso para todos nuestros alumnos graduandos de este año 2022 aplausos aunque nadie ha podido regresar atrás y hacer un nuevo comienzo cualquiera puede recomenzar ahora y hacer un nuevo final vamos a llamar ahora a quienes nos van a acompañar en la mesa principal vamos a llamar al licenciado Marco Antonio Hernández nos recibimos con un fuerte aplausos aplausos asimismo nos acompañará la licenciada Leila Asunción de León también la recibimos con un fuerte aplausos aplausos llamamos a la licenciada llamamos también al ingeniero Jenny Louten de Cinturán la recibimos con un fuerte aplauso licenciada Naomi Michelle Calix Díaz también la recibimos con fuertes aplausos llamamos a la licenciada Denia Francisca Ayala Mejía y a la licenciada María Guadalupe Aguilar recibimos a la mesa principal con un cabroso aplausos hemos luchado mucho para estudiar y graduarnos pero lo irónico de todo esto es la licenciada llamamos ahora a la luna Marieli Abigail López Zamala acompañándonos vamos a ubicarnos más al centro por favor en un solo grupo humanidades informática y acelerado tienen que pegarse un poquito más porque todos con su mano derecha tienen que tomar posesión de la bandera de la bandera de la bandera y acelerado y acelerado y acelerado La recibe Eliana Maribel, María acompañada de Nancy Johanna García Cerín. La recibe Eliana Maribel, María acompañada de Nancy Johanna García Cerín. Eliana Maribel, María acompañada de Nancy Johanna García Cerín. Eliana Maribel, María acompañada de Nancy Johanna García Cerín. Y la toman con la mano izquierda, la mano derecha a la altura de su hombro, que es proceso de juramentación. A la respuesta dirá, sí juramos, fuerte. Eliana Maribel, María acompañada de Nancy Johanna García Cerín. Felicito el esfuerzo realizado por los alumnos de esta modalidad en la obtención del triunfo que procedo a juramentar. Jóvenes, juran bajo palabra desempeñar con honor, dignidad y rectitud las tareas profesionales para las cuales están habilitados. Por el título que reciben como bachilleros en ciencias y humanidades, bachilleros técnicos profesionales en informática y bachilleros en ciencias y humanidades acelerado, que además les acredita sus estudios secundarios. Si así lo hacen, que Dios, la patria y el instituto los premia, sino que ellos, los demás, que quedan debidamente juramentados, debiendo hacer el mejor uso de su logro. ¡Felicidades! En este momento, dobla la bandera Eliana Inési y solicitamos a la alumna Andri Yolani Cruz que haga el recibimiento de la bandera nacional. Marieli Abigail López Zavala, acompañada de su padrino Gustavo López. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! 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 El caso de ti puede fallar, donde hay necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Y Lucas, a pesar de no estar preparados para esto, siempre tomamos la decisión de decidir a pesar de las impulsadas. Y sobre todo, el saldo de sus acudidos. Gracias por acompañar a nuestros estudiantes en todas estas horas que deberían estar y permitir asistir a sus aulas para compartir la vida escolar y estudiantil con sus compañeros y profesores. Gracias por ser parte de la comisión y no ser parte de esta hermosa ceremonia. Así que es momento de que pongan su mano en su birrete y todos vamos a contar en cuenta regresiva. En cuenta regresiva de tres alumnos vamos a decir. Todos los digitales que van a ayudar a contar. Tres, dos, uno, ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades por este gran logro once mil! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades por este gran logro once mil! ¡Muchas felicidades por este gran logro once mil! ¡Muchas felicidades! las colas y los birretes de los estudiantes para que podamos hacer el vals con la madrina o padrino, busquen a su madrina, a su padrino. La clase estamos terminando este hermoso momento. Y se preparan a buscar a su madrina o padrino para el vals. Y se preparan a buscar a su madrina, a su madrina, a su madrina, a su madrina. ¡Memorable en toda ceremonia de graduación! ¡Muchas felicidades por este gran logro! 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 ¡Muchas felicidades por de compartir este vals con sus padres papá o mamá que estén cerquita a tomar de la mano papá o mamá